De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ya, nos quedan dos días Nos quedan dos días y todavía nos queda tiempito para nuestro examen Todavía nos queda tiempito para decirle gracias Señor Mira como he avanzado, gracias Señor Porque logré caerme menos en esto Que tú me caías veinte veces al diablo Me estoy cayendo diez gracias Señor Ya, y bueno Señor Mira por este otro lado Esto otro no pasó nada Ni me acordé porque no me conviene No me gusta Pero yo sé que este mes Señor Me vas a ayudar de nuevo Ayúdame porque yo solita no puedo Yo he querido andar sola por ahí Y me he caído Eso es el diálogo con el Señor Con la fe, con el timismo Confiando en su misericordia Ya, y el de tu corazón Que hay sinceridad Ya, y no empezar a buscar disculpas No Señor, yo no lo pude hacer Porque mira Juan Fue Uy Señor, esto es un poco Me caí Pero no es culpa mía Sino que la otra persona Me hace perder la paciencia No yo Y el Señor Cómo te va a ayudar A quitarte la impaciencia Si tú dices que no es culpa tuya Va a ir donde Va a ir donde la otra persona Bueno hermano querido Ay, vamos a ver Qué nos dice Hoy día En esto ya terminando Ya, las últimas exhortaciones Que nos da Nuestro querido Santiago Y dice Está afligido Alguno de ustedes Que ore Está alegre Alguno Que cante Himnos de alabanza Está enfermo Alguno de ustedes Que llame A los presbíteros De la iglesia Para que Para que oren Junto Con él Y lo unjan En el nombre Del Señor Palabra Palabra Luz Aquí nos está guiando Estamos afligidos Oremos La oración Es el diálogo Con el Señor Es mi alimento Es mi fortaleza Estoy alegre Alabanza Pues otra oración De alabanza Hay alguien enfermo Hermanito Que le digo Uy, el sumerio Al esto Al el otro No, oremos Señor Ilumina Cuando uno se va a operar Cuando van al doctor Señor Ilumina a los médicos Señor Que encuentren la enfermedad Señor Que le den el remedio Que necesitan Señor Ahí está Te lo entregamos Y eso es La diferencia Hermanito querido Cuando la persona Que cree Y la que no cree La persona Que confía En el Señor Y la que no confía Frente a los momentos Difíciles Frente a los momentos De enfermedad De algún problema Fuerte Si yo creo Si yo creo En el Señor Señor No entiendo nada Aumenta mi fe Fortaléceme Señor Ilumíname Que tengo que hacer Señor Si no tengo nada Que hacer Señor Acepto Tú Tú lo permites El mundo Tú ha actuado Así Pero aquí estoy Yo creo Creo en ti Creo que esto va a pasar Así como empezó Va a terminar Porque tú venciste La muerte Venciste el mal Venciste todo Señor Aquí estamos Gracias Señor Ahí ese diálogo Y si tienes que llorar Llora Señor No lo entiendo Y quieres ir pateando Digo yo patea Señor ¿Cómo es posible? Desahógate Porque es lo normal Que hacemos Con la misericordia Señor Y el Señor Está esperando ¿Sabes? Y de ahí Tú te sientes Él te ayuda Él te va Va a sentir Ese alivio Pero hazlo Con Él No que te vas A la droga Que te vas al vicio Que te vas allá No Él te va a ayudar Te va a dar la paz Que necesitas Así que Oremos unos Por otros Tú por mí Yo por ti Por tu país Como decimos Por el mío Que necesitamos Tanta oración Tu familia Mi familia No hay enfermos Solo Ah Físicos Hay enfermos Del corazón Hermano Y esos enfermos Necesitan Más que nunca La oración Así que Llegamos Jesús En ti Confío Sencillamente Sencillamente Hermoso Sencillamente Grande Su amor Esplendoroso Lleno todo Mi ser Él derramó Su sangre En esa cruz Esplendoroso Es milita Es sido liberado Ya no hay ordenación A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Hay momentos, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, por ti vivo en Jesús. Yo te agradezco, todo lo que siento, por ti vivo en Jesús. Yo te agradezco, todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco, todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. No te agradezco, todo lo que harás. No te agradezco, todo lo que harás. Me faltaba una, me faltaba una, me faltaba una, viviste yo. Las noventa y nueve, dejó en el abrigo, y por la montaña, a buscar la fuerza. La una, me encontraron, la paz. TeMadre cayó, teuchtaba. Yo siguyendo, me faltaba, iba a haber sobrellevido. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada.